Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video volví después de un mes y un poco más pero este video es para conversar y hablar con ustedes acerca del destino y desarrollo de este canal, bueno como ya saben Free Fire un juego espectacular que lo disfruté mucho y que agradezco por tanta diversión y gracias al logré crecer en YouTube así que el día de hoy me despido de este juego para darle nuevo inicio al canal ya que Free Fire no es lo mismo y ya bajo su popularidad si se han dado cuenta los canales de este juego se han pasado a otros juegos así que ya creo que todo tiene un final aquí llegó el mío pero no se preocupen ahora me dedicaré al contenido de tecnología que gradualmente lo he implementado en este canal así que espero me apoyen y disfruten todo lo que se viene para este nuevo proyecto lleno de conocimiento acerca de tecnología e inteligencia artificial que es un mundo en constante evolución así que no siendo más muchas gracias por el apoyo en estos cuatro años y seguimos con todo hasta luego nos vemos en un nuevo video amigos.